México, el peso pierde ante un dólar que avanza durante la sesión de comparecencia del presidente de la Reserva Federal ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, mientras los mercados siguen atentos a los conflictos comerciales internacionales. También puedes leer, planeando viajar al extranjero, piénsalo dos veces en Ventanillas de Citibank Amex, el dólar sube 10 centavos respecto a su cierre de ayer y a 19,20 a la venta y 18,40 a la compra. Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. En información económica estadounidense se dio a conocer que, durante junio, la actividad industrial aumentó 0,6%, en un comienzo de jornada en la que los precios del petróleo operan sin dirección. Foto, PXG era el momento, el valor del Brent, tiene un cambio al alza de 0,31%, y el West Texas Intermediate baja 0,78%, al tiempo que los mercados accionarios disminuyen en México y Estados Unidos. El S. En la Unión Americana, el Dow Jones baja 0,21%, el Nasdaq 0,14%, y el estándar. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, divisas México-Estados Unidos-Dólar-Peso.